¿Qué es lo que ocurre si juegas Fortnite con un PC, con un laptop, con un ordenador de un solo dólar? Ya que si, hoy vais a ver, me compro un PC de un dólar por internet y pruebo a jugar Fortnite en él Y nada, mírate el vídeo entero y suscríbete al canal si quieres que te salude en mi próximo vídeo porque empezamos con esto Bueno gente, pasamos ya con el vídeo, pero antes de ir con el vídeo entero, ya que si, es un vídeo donde un chaval se compra un ordenador de un dólar Y prueba a jugar Fortnite, os voy a enseñar donde un chaval ha logrado jugar Fortnite, ya que si, ha logrado jugar Fortnite en un Nokia, en una Nintendo Switch, en una PC Vita, en una Nintendo 3DS O sea, sinceramente vais a flipar con todo esto Pero bueno gente, empezamos ya que un chaval ha logrado jugar Fortnite en la PC Vita, como estáis viendo por pantalla, si, esto es una PC Vita modeada Del año, creo que salió 2015, 2014, y ha logrado modear esta PC Vita para lograr jugar Fortnite Como estáis viendo por pantalla, espero y creo que todo el mundo ha llegado a probar esta consola, incluso yo también la tuve Pero yo solamente jugaba al FIFA en esos tiempos Y si, como estáis viendo por pantalla, este chaval ha logrado jugar Fortnite y está jugando Fortnite actualmente en una PC Vita Pero bueno, para la gente que me diga, no Dani, esto es falso, si, gente, es falso, esto es una PC Vita modeada Como antes os he comentado, este chaval, aparte de que ha modeado esta PC Vita, o sea, es muy bueno Como estáis viendo por pantalla, está jugando él en tiempo real, o sea, esto es en directo, esto es en su vídeo Y bueno, este chaval es bastante bueno, y estoy seguro de que jugando un PvP de construcción, a mí me llegaría a matar Pero bueno gente, pasamos con el siguiente, pasamos gente con el siguiente vídeo Que como estáis viendo por pantalla, ha vuelto a modear una consola Y ha modeado, sí, la Nintendo 3DS, gente, como estáis viendo por pantalla Ha logrado jugar Fortnite en una Nintendo 3DS Todos estos vídeos estarán aquí abajo en la descripción del vídeo Ya que es un chaval llamado Bru, del que el otro día ya os dice un vídeo Pero bueno, como estáis viendo por pantalla, yo no sé cómo ha logrado hacer esto Pero es que ha logrado modificar y modear una Nintendo 3DS Y ha logrado jugar Fortnite en ella Lo vamos a volver a ver, ya que esto es flipante, como estáis viendo por pantalla O sea, con el lápiz táctil, está moviendo la cámara Y con la mano izquierda, está editando y está construyendo Ya que ya sabéis que Fortnite requiere unas habilidades increíbles Si juegas en teclado y ratón, o si juegas en mando Pero es que este chaval, lo mejor de todo, es que está jugando Fortnite Está editando y está construyendo Solamente con la mano izquierda, ya que la mano derecha la tiene para mover la cámara O sea, yo no sé esto cómo lo ha hecho Pero me parece una auténtica locura Y esto es la primera vez que lo veo Y así es jugar Fortnite en la Nintendo 3DS Pasamos gente con el siguiente vídeo Que este vídeo sí, ya os lo enseñé hace un par de vídeos atrás Que este chaval ha vuelto a modear Ha vuelto a modificar un móvil Una Nintendo, un aparato electrónico Ya que como estáis viendo por pantalla, sí Está jugando Fortnite en un Nokia de los años 80-90 Totalmente no entiendo cómo este chaval ha logrado hacer esto Pero es que después vais a ver Ya que este chaval se ha comprado un PC de un dólar Y ha logrado jugar Fortnite en él O sea, simplemente una auténtica locura Pero bueno gente, como estáis viendo por pantalla ¿Qué más os puedo comentar de este chaval? Ya que está jugando Fortnite aquí en directo En su vídeo, ya que sí, esto es 100% real Incluso consigue una victoria con su Nokia real modificado Pero bueno gente, así sería y así es Jugar Fortnite con un Nokia de los años 80 y 90 Podéis ver el menú de setting Podéis ver el menú de Fortnite Donde vemos el menú para empezar la partida Y ya caemos directamente en un Battle Royale En una partida que no sé cómo ha logrado hacer esto Pero bueno gente, así es jugar Fortnite En un Nokia de los años 80, de los años 90 Y pasamos gente con el clip que le da título a este vídeo Ya que este chaval se ha comprado un ordenador de un dólar Y ha intentado jugar Fortnite en él Como estáis viendo por pantalla, está en inglés Aunque yo os lo voy a traducir Como estáis viendo por pantalla, sí Pude un ordenador de un dólar correr Fortnite Como estáis viendo por pantalla le costaba un dólar Más 11 dólares de envío Pero bueno, básicamente este PC le ha costado un dólar Y bueno, básicamente nos explica que lo pidió Y aquí está el PC que lo está comprando con su torre Y este chaval va a intentar jugar Fortnite en este Toshiba De los años, creo que era 2009 Antes lo ha dicho Del año 2009 como estáis viendo por pantalla Actualmente lo está diciendo Va a jugar Fortnite con un PC de un dólar Del año 2009 Y lo enciende Y es un PC muy viejo Gente Vale También gente nos explica que el teclado no funciona Y este chaval lo que va a hacer Es que le va a conectar un segundo teclado a su PC Tiene un fondo de pantalla muy raro Aquí nos enseña que está instalando el Epic Launcher Como estáis viendo por pantalla Sí Está instalando el Epic Launcher Y aquí gente Sí Está instalando Fortnite en un PC de un dólar Del año 2009 Y sí Está instalando el juego Vale Lo está abriendo gente No le deja Le pone error Así que vídeo resuelto No se puede jugar Fortnite en un PC de un dólar Del año 2009 Ya que básicamente Le salía el error De que este PC No era compatible con Fortnite Pero sí Que le dejaba Isalar el Epic Launcher Así que nada gente Espero que este vídeo Os haya gustado Dejad un buen like Y suscribíos al canal Para más vídeos de Fortnite Un saludo Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!